Imagínate Me invitan los negros en la ciudad Mojan lo más seco de mi soledad Me duele muy profundo No volver a verte más Se apagó tu voz para mí La mía para ti Llueven betanos negros en la ciudad Mojan lo más seco de mi soledad Me duele muy profundo No volver a verte más Se apagó tu voz para mí La mía para ti Se apagó tu voz para mí La mía para ti Gracias